Así amanecieron este miércoles algunas distribuidoras de gas de uso doméstico en Porto Viejo. Decenas de personas se concentraron en estos establecimientos para abastecerse del producto porque temen que en el futuro haya escasez. Ciertos usuarios mencionaron que tuvieron que recorrer varios sitios para poder comprar un solo tanque. Y es que aunque las autoridades y administradores de estos sitios han señalado que la provincia no está desabastecida en la ciudadanía y nerviosismo por el paro nacional. Y es que la gente está abasteciéndose porque ya se escucha que en otras provincias hay escasez de gas doméstico. Hasta la mañana de este miércoles en una distribuidora de gas ubicada en la calle Francisco de P. Moreira y avenida Manaví de Porto Viejo se indicó que los camiones con gas están llegando normalmente. Sí, estamos empachando un cilindro acá a personas. ¿Por qué? Porque todos necesitan abastecerse ahí para su casa. Se mantiene el precio normalmente. ¿Cuánto cuesta a ti? Un dólar con 60 centavos. Siempre suceden estas cosas. Por lo que estamos en esta situación ahorita, entonces, si vas a la voz y dices, ¡ay, gana! Entonces, hace una política, entonces, la gente se desespera. Sobre este tema, el gobernador de Manaví indicó que el producto se está vendiendo al mismo precio y recalcó que la provincia sí está abastecida. Y les puedo garantizar que hay un abastecimiento normal en nuestra querida provincia de Manaví. Hasta el cierre de este informe no se habían registrado novedades en cuanto al tema. Sin embargo, las autoridades le piden a la población que no caiga en la desesperación y que denuncie algún tipo de abuso.